Luego de que los extraterrestres se refugiaron en la Tierra, una empresa de seguridad se encargó de ellos con la intención de dominar su tecnología. Pero todo comienza a salir mal cuando uno de sus agentes encontrará un virus que modificará su ADN. Por eso hoy, Distrito 9. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película inicia en un formato documental en donde varios personajes nos cuentan sobre el estado actual del mundo. Un día una nave extraterrestre apareció sobre Johannesburgo y se quedó allí levitando sin hacer nada más que flotar sobre la Tierra. Y aunque todo el mundo esperaba que sus puertas se abrieran, nada de eso sucedió. Luego de analizar la situación por un tiempo, las autoridades decidieron que la mejor opción era abrir la nave. Y al hacerlo, encontraron algo sorprendente. Cientos de criaturas alienígenas desnutridas y enfermas que parecían estar perdidas. La atención de todo el mundo estaba en Johannesburgo y por eso el gobierno decidió establecer un campamento de ayuda para los alienígenas como política humanitaria. Aunque no tenían un plan para soportar al millón de criaturas que terminaron habitando el lugar, el cual llamaron Distrito 9. Con el pasar del tiempo, la gente comenzó a quejarse por el dinero público gastado para mantener a los alienígenas. Pero ellos no podían volver a su planeta ya que el módulo de comando de su nave se cayó y se perdió. Y nadie sabe si fue algo espontáneo o realmente fue planeado. Pero la pieza nunca fue encontrada. Estos alienígenas fueron nombrados como langostas. Y debido a que han provocado ataques violentos, incendios, robos y asesinatos en contra de los humanos, la gente empezó a pedirle al gobierno que los saque del planeta. Aquí es cuando conocemos a la MNU, que es una organización de seguridad contratada por el gobierno para desalojar a 1.8 millones de langostas. Con el fin de trasladarlas a un sitio creado especialmente para ellos y alejado de la civilización humana. Entonces conocemos a Wikus, su suegro y que también fue nombrado por el director de la MNU como el líder de la operación del desalojo. Y algo que llama la atención es que por alguna razón que desconocemos, en el documental todos hablan de él en tiempo pasado. Al día siguiente de su nombramiento, Wikus sale junto a un ejército de seguridad para comenzar el desalojo de las langostas. Mientras muchas personas hablan mal de él en el documental o lo excusan diciendo que no sabían lo que hacía. Pero aún así no entendemos a lo que se refiere. Cuando comienza la misión hay observadores de derechos humanos para garantizar que no hayan abusos durante el desalojo. Y para hacer efectivo cada traslado, Wikus debe dialogar con los alienígenas. Para hacerlo firmar un documento en el cual aceptan el desalojo. Y aunque el primero solo golpea la hoja, él lo toma como una autorización. Porque al hacerlo dejó su huella en el papel. En la operación utilizan comida para gatos para convencerlos ya que los alienígenas se volvieron adictos a ella. Y por eso hace tiempo comenzó a ser contrabandeada por negerianos quienes tienen el control de las actividades ilegales en el Distrito 9. Durante todo este proceso, Wikus consigue una casa repleta de huevos de langostas que decide desarmar para que no nazca más criaturas de estas. Guarda esto como recuerdo de tu primer aborto. Se siente rico matar uno, ¿no? Sí, jefe. Mientras el documento continúa, un hombre llamado Great Brandman nos cuenta que aunque MNU tiene políticas de derechos humanos para el desalojo de las langostas, su verdadera intención es recolectar las armas de las criaturas para estudiarlas, ya que es el segundo fabricante de armas en el mundo. Las armas alienígenas son mucho más poderosas que las humanas, pero lo curioso es que están diseñadas para ser disparadas solo por ellos. Y ninguna otra especie puede activarlas, por lo que quieren encontrar una respuesta a esto. Luego Wikus entra a la vivienda de otra langosta y encuentra un dispositivo que dos de ellos prepararon en una especie de proceso químico, y al manipularlo le roció una sustancia en la cara que lo hace toser desesperadamente. Pero nada malo le sucede en este momento, así que continúa trabajando, cuando otra de las langostas intenta atacarlo. Aún así avanza la misión hasta que llega a la casa de otra criatura llamada Christopher Johnson, y que parece ser más inteligente que las demás porque no quiere aceptar firmar el documento. Wikus intenta persuadirlo para sacarlo de allí, pero al entrar a su vivienda se encuentra con un taller de computadoras robadas, y en ese momento comienza a sentirse tan mal que decide suspender el operativo diciéndole a Christopher que vendrá por él al día siguiente. En el camino el agente comienza a marearse, y de la nada un extraño líquido negro sale de su nariz, pero no le da mucha importancia. Y luego en la oficina se le comienzan a caer las uñas. En ese momento el documental nos cuenta que los nigerianos de Distrito 9 acumularon varias de las armas de las langostas aunque no pueden usarla, y también que mataban algunas de ellas para hacer actos de brujería y magia con algunas partes de los cuerpos alienígenas, y otras simplemente se las comían porque supuestamente así podrán adquirir sus poderes. Luego vemos a Wikus llegar a casa siendo recibido con una fiesta sorpresa por su ascenso, pero al poco tiempo vomita del mismo líquido negro antes de desmayarse en medio de los invitados. Por esta razón su esposa lo lleva al hospital, y al despertar Wikus descubre que su mano mutó, y ahora tiene una gigante garra alienígena, por lo que los agentes de la MNU llegan rápidamente para llevárselo a la fuerza. Entonces nuestro protagonista comienza a ser el objeto de estudio ya que comienzan a manipular su nuevo brazo sin anestesia para examinar su reacción. Y luego de 16 horas descubren que sus nervios se han fusionado y esta nueva parte de su cuerpo está integrada completamente a él. Poco después lo obligan a utilizar un arma alienígena, y descubre que gracias a su nueva mano puede ser disparada en contra de un cerdo, pero luego lo obligan a hacerlo en contra de una de las langostas para probar su funcionamiento, y así termina matándola. A las horas un especialista dice que Wikus podría volverse una langosta, y por eso deben aprovechar para estudiar cada parte del funcionamiento actual de su cuerpo, ya que así podrán replicarlo. Pero para hacer esto deben matarlo. Las autoridades están dispuestas a hacerlo, pero Wikus continúa con una fuerza impresionante para lograr huir con vida. El problema es que no puede regresar a casa porque la MNU está buscándolo, así que decide esconderse en otro lugar. Pero antes va a un restaurante para alimentarse, y al entrar todo el mundo comienza a ver la noticia sobre el reporte de la MNU, sobre él diciendo que hizo el delicioso con una langosta y por eso ahora está montando. También dicen que es altamente contagioso y por eso todos salen corriendo. Cuando han transcurrido 36 horas de la exposición, Wikus decide ir al Distrito 9, porque es la zona con menos control policial para pasar la noche, y al día siguiente descubre que ahora es fanático de la comida para gatos, y también que está perdiendo sus dientes. Luego roba un hacha con la que planea cortarse el brazo alienígena, pero solo se atreve a hacerlo con un dedo que lo hace gritar de dolor. En ese momento se acercan a él varios helicópteros, por lo que continúa escapando hasta que sin saberlo entra a la casa de la langosta Christopher. Entonces Wikus comienza a pedirle ayuda al mismo tiempo que se da cuenta que Christopher está tramando algo, pero debido a la herida termina desmayado. Y al despertar, la langosta se encuentra frente a él hablándole en su idioma extraño. Ahí Wikus descubre que él es quien tiene escondido el módulo de control de la nave debajo de su casa. Y en medio de la discusión, Christopher le dice a nuestro protagonista que podría curarlo. ¡Es fantástico! ¡Ustedes son brillantes! Bueno, eso fue lo que Wikus entendió. Pero para ayudarlo, la langosta le pide de regreso el dispositivo que le confiscó el día anterior, ya que ahí hay un combustible necesario para hacer funcionar el módulo de control. El problema es que dicho dispositivo se encuentra en las oficinas de la MNU. Poco después, Wikus descubre las horribles heridas en su cuerpo, y luego recibe una llamada de su esposa que le da ánimos para seguir adelante, porque cree en él y quiere reencontrarse. Pero realmente se trata de una trampa para rastrear su ubicación a través de la llamada. Sin saber esto, Wikus está dispuesto a todo para curarse, así que decide armarse de valor y de pistolas alienígenas para invadir el edificio de MNU junto a su ahora aliado Christopher, mientras los militares llegan a la casa de la langosta en busca de él sin éxito. Ahí comienza la persecución mientras que Wikus logra encontrar el dispositivo, y Christopher descubre los cadáveres de algunos alienígenas con los que los humanos han experimentado a lo largo de todo este tiempo. Y a pesar de que esto lo deja impactado, nuestro protagonista logra defenderse y salvar a su aliado. Al regresar al Distrito 9, vemos que Christopher ha cambiado de opinión, ya que ahora quiere ir a su planeta para buscar refuerzos, y así vengar a todos los alienígenas asesinados. Por lo que le dice a Wikus que podrá curarlo al regresar, y eso será dentro de 3 años. Por esto, nuestro protagonista se molesta y termina golpeándolo hasta dejarlo desmayado, y por si fuera poco, decide despegar la nave, creyendo que en el otro planeta podrán curarlo. Pero todo termina mal, porque a los minutos los militares logran derribarla, y de esta manera encuentran a Wikus para llevárselo detenido. Cuando todo parece perdido, aparece en el camino la mafia de Nigeria que también quiere secuestrarlo, ya que su líder quiere robarle la mano al alienígena, y luego de un enfrentamiento logran llevárselo. Resulta que el nigeriano quiere comerse su brazo para ser como él, y por eso una mujer hace un ritual en su cuerpo antes de cortarlo. Mientras que las afueras, los militares de la MNU siguen con armas y con todas las intenciones de encontrarlo de nuevo. Justo en ese momento, el hijo de Christopher activa una especie de tecnología alienígena que hace despertar un robot para proteger a Wikus de la magia nigeriana, y así vemos morir al líder. Mientras tanto, los militares tienen detenido a Christopher, y lo golpean para sacar la información sobre lo que está sucediendo. Y por otro lado, Wisco recibe una nueva arma infalible, porque ahora se ha convertido en un gigante robot que lo protege de los disparos. Entonces, se encuentra soleado a langosta ensangrentado, y decide no hacer nada para ayudarlo, sino que prefiere huir corriendo. En ese momento, los militares deciden matar a Christopher, ya que no les da la información sobre la nave. Y justo ahí, Wisco se arma de valor por segunda vez en la película para regresar con toda su potencia y rescatar a la langosta matando a todos los humanos. De esta manera avanzan por el distrito 9, y todo parece ir bien porque Wisco se está protegiendo a Christopher de los ataques. Pero, en un punto, un francotirador logra deteriorar al robot que poco a poco va perdiendo fuerzas por los disparos que sigue recibiendo. Es por esto que Wisco le dice a la langosta que vaya rápidamente por su hijo y lo lleve a su planeta. Ya que si logra regresar a casa, valdrá la pena sacrificarse por él. Antes de irse, Christopher le dice algo que no podemos entender, pero que parece ser conmovedor. Y con la ayuda de Wicus, que continúa luchando con la poca potencia que le queda, la langosta logra llegar al transporte con su pequeño hijo. Nuestro protagonista sigue de pie soportando los ataques y disparando cada vez que puede, mientras que la langosta logra encender la nave que comienza a tener movimiento. Ahí, Wicus no puede hacer mucho más porque definitivamente es derribado. Y estos últimos momentos logra ver cuando el transporte de su amigo llega a la nave nodriza. Luego de unos minutos, vemos a Wicus caer casi abatido y cuando el comandante de los militares se acerca a él, comienza a burlarse. Porque él cada vez se parece más a una langosta. Le dice que quiere ver cómo los médicos lo van a despedazar. Pero en eso, llegan otros alienígenas para rodearlo y matarlo en pocos segundos. Ahora, ya no hay otra persona que persiga a Wicus en ese lugar. Por lo que se queda mirando cuando la nave nodriza comienza a entenderse para despegar. Esto ha impactado a todo el mundo y la gente sale a las calles por las expectativas de lo que pueda pasar. Entonces, en el documental nos cuentan que realmente no se sabe el plan de Christopher quien podría regresar en cualquier momento para declarar la guerra en forma de venganza tal como quería hacerlo. En eso, lo vemos al mando de la nave. Mientras Wicus sigue en el Distrito 9, esperanzado con que algo suceda. Y estas imágenes son las últimas vistas de nuestro protagonista porque luego desapareció sin que nadie sepa de su paradero. Hay teorías que dicen que fue capturado por algún gobierno y lo tienen cautivo. Otro dice que quisiera saber en dónde se encuentra para ayudarlo. Su madre le dice que aunque ya no está, sigue teniendo muchas preguntas y otros simplemente dicen estar seguros de que ha muerto. Luego, gracias al documental nos enteramos que después de completar la misión de Wicus, el Distrito 9 fue demolido. Y ahora existe un Distrito 10 en el que viven alrededor de 2.5 millones de langostas. También que la esposa de Wicus recibió una flor de caucho en su puerta sin ninguna nota. Y aunque no está segura de que él lo haya hecho, prefiere creer que sí y recordarlo de esta manera. Esto fue Distrito 9. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.